El cantante y compositor oriundo de San Tomas, Fela Millón, se encuentra en la República Dominicana, donde además, como siempre, gente redé tuvo la exclusiva de su estadía en el país y logró entrevistar al exponente de hip hop, conocido por abrir conciertos a grandes figuras de ese género en los Estados Unidos, como son Gizhan, Xenqin, Busta Rhyme y Boney Whale. Fela Millón nos cuenta todo sobre él en esta entrevista. ¿Cómo fueron tus inicios en la música? Bueno, a ver, yo empecé como lo que creemos, en un país caribeño, sabe que todos vamos a la iglesia, entonces yo empecé ahí, en la iglesia. Sí quiero decir, desarrollé un amor por la música en la iglesia y luego probé nuevos géneros musicales. ¿Qué busca Fela Millón en la República Dominicana? De hecho, he estado aquí antes, amo la cultura, la gente. Cuando me decidí esta aventura de tener una escena diferente para mi música, escogí a la República Dominicana. ¿Con qué artista dominicano te gustaría grabar? Desde que estoy aquí he escuchado mucho más, pero cuando estaba en los Estados Unidos allá escuchaba mucho a un musicólogo. Aunque no entiendo mucho de su música, me transmite y uno siempre puede oír la forma del arte de un artista, la forma en la que compone y transmite su música. Ok, ¿y has estado en contacto con un musicólogo? No, no. ¿Qué sabes del género urbano dominicano? Bueno, como te dije, he aprendido más desde mi actual visita. Lo que sí sé es que los dominicanos aman el tempo, ¿saben? Soy un buen estudiante y un aprendiz precoz. Me adapto a cualquier cultura, así que tal vez me encuentre haciendo ese tipo de música. Si colaboras con un artista dominicano, ¿sería en español? En la forma en la que lo creo y hago mi música no hay límites. Si lo hago, me clararía los idiomas. ¿Qué es el género urbano dominicano? ¿Qué es el género urbano dominicano? ¿Qué es el género urbano dominicano? ¿Es cierto que quieres crear tu propia marca de ropa? Sí, de hecho esta es mi compañía de música y tengo diferentes diseños. Uno llamado Tecno y el otro lo que significa Lois and Burst. Con un doble significado, pero sí estoy empujando hacia eso. Por ahora es algo privado como para mí y la gente que me quiere y en mi equipo. Pero si la gente está amando, podría pronto estar en los estantes. A tu entender, ¿cuál es el futuro del hip hop ante el auge de nuevos géneros como el dembow? El hip hop siempre ha sido como un género inspirador y como siempre, y como te dije, el dembow es algo nuevo para mí. En los últimos meses he visto como la gente disfruta esa música, así que yo diría que tiene un futuro brillante. ¿Cómo visualizas tu carrera en el futuro? Bueno, soy un soñador, así que me veo a mí mismo siendo legendario, una gran inspiración para gente que viene de inicio humilde, con un sueño. Sabe que la música no es todo para mí, yo también actúo y tengo un poco de todo. ¿Cuál dirías que es tu mejor canción? Esa es una pregunta difícil porque yo compito conmigo mismo. Siempre trato de hacer la siguiente canción mejor que la última. Esa es la única forma en la que progresas. Si tú estás a mi nivel y yo compito contigo, entonces estaremos en el mismo nivel. Pero si tomo mi última canción, que es buena, la siguiente tiene que ser mejor. Y si, yo escribo mucho más, es muy difícil decir que la canción es mi mejor canción, pero ahora mismo, muchas personas se gracias a mi canción. Esa es la canción que me gustan conmigo. Y es que me gustan conmigo. Esa es la canción que me gustan conmigo, pero solo me gustan conmigo. Esa es la canción que me gustan conmigo. ¿Qué vio en la República Dominicana? ¿Qué lo hizo querer grabar aquí? Yo grabé todos mis videos musicales donde vivo, en Islas Vírgenes. En la República Dominicana hay mucho que grabar y ver una vibra totalmente diferente. En la República Dominicana hay mucho que grabar y ver una vibra diferente en términos visuales, así que eso es lo que grabar aquí. Tu canción, State of Emergency. ¿Qué inspiras? Tu canción, State of Emergency, ¿en qué te inspiras para escribirlas sobre la pandemia? Para ser honesto, escribí ese Free Style. Bueno, yo no me meto en política, pero solo ver lo que estaba pasando en el país y tanto mal siendo interpretado como algo bueno, como algo que se volvió normal en las personas. Y cuando vino la pandemia, todo estaba cayendo en piezas, así que la canción no era específicamente sobre la pandemia, solo que todo lo que estaba pasando por la presidencia y esas cosas me inspiraron a crear esa canción y decidí publicarla durante la pandemia, porque de lo que se estaba hablando en ella era una realidad. Específicamente para la pandemia, solo la pandemia, solo el mundo en una espada en una espada en una espada en una espada, así que todo lo que estaba pasando en la presidencia y cosas así, es lo que me hizo crear esa canción y decidí publicarla durante la pandemia. Porque lo que estaba hablando era realmente lo que estaba pasando en la pandemia, así que estaba antes de crear esa canción. ¿Me entiendes? Finalmente, ¿darias un mensaje a la juventud y a los amantes de tu música? Claro, claro. Quiero que hable a la cámara. Bueno, a la juventud les diría que vengo de inicio, de situaciones en mi vida, pero mirenme, aquí estoy en la República Dominicana, estoy aquí haciendo música y viviendo mi sueño. Nunca deberías renunciar a tu sueño, ese es mi mensaje para la juventud. Y aquí estoy en la República Dominicana que, como niño, no sabía que existía. Así que estoy aquí ahora haciendo música, estoy aquí haciendo una entrevista y viviendo mi sueño. Así que no deberías dejar de desistir a tus sueños y siempre empujar adelante. Y esa es la necesidad de usar. Te aprecio, te aprecio. Un saludo a todos nuestros viewers. Pienso el tío que continúan apoyándonos, viendo el contenido de gente reale. ¡Viva la expresión de Don Maricanidad! Muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? La página de espectáculo y entretenimiento más actualizada. Viva la expresión de Dominicalidad! GenteRD.com Gracias por ver el video.